Hola a las niñas, bienvenidas a mi canal, mi nombre es Karen para las que no me conocen y para las que sí, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, en el día de hoy les traigo un video en donde les voy a hablar de los famosos Serene Spray o de los Primers en Spray y todo lo que tiene que ver con estos productos así que si es que ustedes quieren saber cómo se usan y qué son estos productos vamos a comenzar ok mis amores, aquí tengo varios Serene Sprays o Primer o Fix o lo que sea como ustedes lo conozcan este, tengo uno que ya me lo terminé tengo uno que ya casi lo termino y tengo dos, dos que los estoy probando y bueno antes de hacer este video obvi quería probar estos para poderles decir, recomendarles o decirles no a estos productos vamos a comenzar este, diciéndoles que son los Serene Sprays o los Primer Sprays estos nos sirven para muchísimas cosas nos sirven en el momento del maquillaje para matificar nuestro rostro una, nos sirve como primer como primera cosa que vamos a utilizar antes de maquillarnos hay unos que son primers y otros que son como solamente un setting que es como un hidratante para el rostro y pues realmente a mí me gustan muchísimo me han servido mucho pero no todos me han gustado así que en este caso les voy a ir hablando de los que yo ya he probado y los que les puedo recomendar y los que obvi no bueno mis amores, vamos a comenzar con el primero y bueno este es este de Smashbox y este es un primer que es hecho a base de agua obvi su nombre lo dice es Primer Water y este me encanta si es que yo pudiese recomendar este entre el montón y entre la gama de primers que existen en el mercado les recomendaría este de Smashbox aparte de que me parece como muy natural o sea es de hecho a base de agua obvi también tiene sus químicos y cosas así pero me gusta mucho porque cuando me lo aplico no siento que mi cara tenga como brotes de granitos o sienta irritado no tiene alcohol y eso es muy 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 importante aparte de eso comúnmente los primers se utilizan o los fix que son solamente settings se pueden utilizar este al terminar el maquillaje para sellarlo pero en este caso este lo puedes utilizar antes y después cuando vas a empezar tu maquillaje lo que haces es aplicártelo obvio ya no va a salir porque ya casi mejor dicho ya está vacío y lo puedes aplicar también después me gusta este también porque su olor no es tan concentrado no tiene como que ese olor a que otros si lo tienen porque este no lleva alcohol así que si es que vamos a poner de un rango del 1 al 10 siendo 10 el mejor y 1 el peor yo le doy un 10 a este primer si está un poco caro para la botellita que es chiquitita este si es un poco costoso pero realmente vale la pena ok mis amores vamos al segundo primer al segundo fix bueno este es pre primer y bueno este es el de MAC y lo amo o sea si me salieran corazones de aquí créanme que sería por este este también es uno de mis favoritos porque este es como el anterior que les mostré de Smashbox pero a diferencia de este este su chisguetito o su splash es mucho más grande siento como que sale en mayor cantidad y aparte de eso solamente con un chisguetito me cubre todo el rostro les voy a mostrar porque ya obvio estoy maquillada pero me gusta aplicármelo casi todo el tiempo así que cada vez que pues me retoco o algo y vengo a casa y estoy aquí pues hago esto y me encanta me gusta muchísimo su forma me gusta muchísimo que cuando te lo aplicas huele riquísimo no sé por qué pero este también no tiene alcohol no tiene alcohol y eso evita que se te irrite la cara que la cara obviamente se supone que esto es para hidratar pero existen muchísimas marcas en el mercado que te resecan la cara cuando la utilizas eso también depende de qué tipo de cutis tengas de qué tipo de piel tengas y muchísimos factores más este es mucho más grande que el de smashbox también es como un poco costoso bueno no mucho pero para el porte que tiene está bien no la verdad no recuerdo en cuánto lo conseguí porque ya es algún tiempo y me ha durado muchísimo muchísimo tiempo como ven este bueno ya casi se me termina pero en realidad les recomiendo muchísimo cuando te lo aplicas cuando hayas terminado tu maquillaje lo que este primer de MAC va a hacer es que toda esa sensación polvosa o cuando te ves al espejo y reflejas como que el polvito o ves que todavía tienes polvo en el rostro esta te ayuda como a matificar y se ve como que tu piel fuese de porcelana literal este fix arregla cualquier maquillaje y también la mayoría de ellos lo puedes utilizar para que tus sombras se vean como más brillosas tengan más destellos se vean como más pigmentadas y también bueno les doy un tip yo lo utilizo cuando quiero que mi iluminador se vea mucho mucho más glow de lo normal ok mis amores vamos a hablar de estos dos nuevos este setting spray que bueno he estado probando y he estado utilizando vamos a empezar por este de Wet n Wild que es súper económico me gusta sí que es económico es muy accesible pero lo que no me gusta de este es que huele muchísimo 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 alcohol cuando me lo he aplicado este a comparación del de MAC yo inmediatamente puedo abrir mis ojos obviamente es recomendable que no frunzas el seño ni tampoco hagas ningún tipo de mueca para que se seque uniforme y es ventiles un poquito tu rostro pero comúnmente me lo aplico ventile un poco mi rostro y abro los ojos y no siento nada qué pasa con este de Wet n Wild es económico viene bastante producto para el precio que tiene pero cuando me lo apliqué y pues esperé un momento considerable bueno segundos y abrí mis ojos me ardían los ojos horrible eso es el pero de cuando los settings tienen alcohol y yo creo que este no sé si la concentración de alcohol sea demasiada pero no me gustó mucho probablemente lo podría estar utilizando para mojar mi Beauty Blender o para no sé mojar una brocha y poder hacer que mi pigmento que mi sombra sea más pigmentada pero a mí del 1 al 10 yo le pongo un 4 o un 5 tal vez porque también no me gusta mucho su forma como no sé del space como que no se esparce bien y tengo que alejarme muchísimo y huele demasiado 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 alcohol y bueno mis amores vamos a hablar de este setting spray de Vecision Formula este de aquí es ni tan caro ni tan este económico soporte me parece considerable este me gusta su empaque tiene un bonito diseño y bueno eso al exterior a lo que se ve este este el spray es bueno me gusta porque se esparce muy bien no siento que es como que alguien me escupe en la cara no tiene olor como que tuviese alcohol no dice las indicaciones pero déjenme que tengo la caja cerquita así que ok mis amores aquí está la caja de este ya lo he utilizado como unas 5 veces alrededor de unas 5 veces y este no estoy segura si trae o no trae alcohol pero por lo que leo aquí dice que no trae alcohol y se lo aplica este después del maquillaje o antes del maquillaje así que bueno este nos sirve muchísimo yo lo he aplicado no les voy a mentir voy a ser súper sincera este lo he utilizado después de maquillarme nunca lo he aplicado antes el que si he aplicado antes de maquillarme siempre ha sido el de smashbox y ustedes pueden ver en mis videos anteriores de make up que yo si utilizo el de smashbox así que mis amores en las 5 veces contadas que tengo de haber utilizado este de physician formula les puedo decir que me gusta muchísimo siento que no me quema la piel siento que si me hidrata si dura considerablemente el maquillaje me gusta porque no está tan caro y aparte de eso está muy accesible esta es marca de farmacia así que lo podemos encontrar en Walmart en Target en CVS en donde ustedes lo tengan más cerca y también me gusta porque no huele alcohol y algo muy muy importante entre todos estos productos es que no te irriten la piel y no te salga brotes de granitos o no veas que tu rostro tiende a a verse como maltratado porque lo que se supone que hacen es proteger hidratar y hacer que tu maquillaje dure mucho más tiempo y bueno mis amores eso ha sido todo por el video de hoy espero les haya gustado muchísimo si es que ustedes tienen alguna otra opinión sobre los este primers o settings que les mostré déjenme aquí abajo en los comentarios se me olvidaba decirles algo muy 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 importante es que la mayor aparte del tiempo todos en absoluto caros o no tan caros siempre que me los aplico tienden a mojarme el cabello siempre me pasa y cuando ya estoy lista más cuando me he planchado me he alisado mi cabello y se me moja es como que esa parte que se me mojó tengo que volver a retocar y eso es algo negativo que les pongo a todos en absoluto pero si es que ustedes este han probado unos diferentes a los que les mostré déjenme aquí abajo en la caja en los comentarios para ver si es que voy y los agarro los compro y hacemos una prueba diferente de otro tipo de settings y bueno mis amores no se olviden de darle like a este video si les gustó suscríbase 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 para que sean parte de la familia de las amoshis y la familia de las amoshis siga 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 creciendo no te olvides de dejarme mucho amor en los comentarios corre en mis redes sociales y déjame el mismo amor de estos comentarios en todas mis redes sociales facebook twitter instagram y snapchat no te olvides que si quieres conocer un poquito más de mi ve aquí abajo están todos los links de mi canal de vlogs y de todas mis redes sociales que te acabo de mencionar y bueno mis amores yo me despido y nos vemos en la próxima besos bye bye